Yo me pongo muy simple cuando me presento, bueno, en mi manera de ser también. Mi nombre, si ustedes saben, Francisco Morales Berbúvez. Yo estudio varias carreras, o sea, yo empecé con abogacía, después ingresé a la Escuela Diplomática del Perú, en el segundo puesto, en el 2013, en el 2013, ingresé en el segundo puesto, después ingresé a la subdirección de la Organización de Estados Americanos, clasifiqué al Perú en el año 1977 a un mundial de fútbol, con el señor Augusto Morales y el señor Gustavo Escudero, tenía 27 años, creo que es un récord, que es difícil de superarlo, hace 30 años que el Perú no se clasifica un mundial, una vivencia muy rica, porque no solamente hay que estudiar libros, ser pragmático, sino también ser máster en la calle. Y el máster en la calle es muy importante. Soy posgrado en la Internación de Empresas, he estudiado en la Escuela Empresarial Andina, soy doctorado con cursos de doctorado en Derechos Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, estudiado máster en Relaciones Internacionales en el Instituto Ortega y Gasset, considerado el año pasado la segunda escuela mejor de negocios, adscrita a la novedad completense que España, y he estudiado en la Escuela Diplomática de España, el título me lo entregó el rey de España. O ustedes dirán, ¿y a dónde sacó este señor tanto dinero para poder estudiar con mi plata? Porque yo fui empresario de los 18 años. Mientras yo estudiaba en la Villarreal Derecho del Estado, yo no le costé un solo sol a mi padre, y todos mis estudios de pobrado lo he estudiado con mi vida. Porque a los 30 años vendí mi empresa, ¿quién no sabe que yo he tenido empresas avícolas, avícolas de gallinas y pollos en Chincha, en Ica? De los 18, 19 años. Cuando yo estaba en tercero de Derecho, yo ya era empresario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces si sumamos somos como cuatro carreras. Pero también tengo el máster de la CAI, porque a mí me gusta mucho conversar con la gente, y pues lógicamente tiene una cosa que uno ha vivido, uno tiene sus vivencias propias, cada uno en la vida tiene su propio cerebro. No todos pensamos igual. Soy un convencido y creo en Dios. Y eso hay que decirlo públicamente, porque el que no lo dice, simplemente no tiene fe. Yo no soy evangelista, por si acaso, por respeto. Porque un ser humano a mí no me va a convencer de tener fe en Dios. El que tiene fe en Dios, tiene fe en Dios. Y habrás agradecido en la mañana cuando te levantaste. Y habrás agradecido cuando vas a dormir. Porque gracias a Él nos dio la vida de estar. Entonces siempre empiezo así yo, porque tengo fe en Dios. Y Él te protege. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a empezar la exposición. La Alianza y el Pacífico, yo les voy a decir una cosa. La Alianza y el Pacífico es uno de los instrumentos más importantes que hoy día tiene no solamente América Latina, el mundo. Porque la Alianza y el Pacífico, como ustedes vamos a ver, son cuatro países en orden de mapa. Yo siempre digo una cosa y es lo que me enseñaron en España. Que para qué estuve muy buenos profesores. Por si acaso, 200, 300 profesores, 400 profesores con la crisis en España se han ido a Ecuador. Hay 300, 400 profesores que se han ido a Chile. Y por acá también están viniendo docentes españoles. porque el docente español tiene una ventaja que te cambia la metodología del aprendizaje. En lugar de ser memorista, como acá nos enseñan a ser memorista, se vuelve analista. Entonces, tú en lugar de leer estás analizando. Y gracias a Dios, ahí terminé y me vine al Perú. Por si acaso, yo soy abogado en España. Y tuve que dar mis exámenes en España. O sea, que yo puedo ejercer en los 28 países de la Unión Europea, pero estoy en el Perú. Enseño Árex, enseño con mucho orgullo en una digna universidad de Chiclayo, la Universidad Señor de Cipan. donde estudian alumnos y alumnas del Amazonas, de Cajamarca, de zona de la selva, de la sierra y de la costa. Y yo siempre les digo, lo primero que hay que estudiar es el Perú. Y ellos los primeros que hacen son trabajos de grupo de todas las regiones del Perú. Y ellos saben muy bien la riqueza que tiene del Perú. y yo les digo con claridad qué es lo que tienen que leer y qué no tienen que leer. Y a veces da pena decir que hoy día no deben de leer los periódicos peruanos. porque cada alarma o cada tsunami que nos quiere poner un analista económico, un analista político, como han crecido, antes eran 15, ahora son 200 creo, 200 analistas políticos, 200 analistas económicos, creando temor que el Perú se desalecedera, que nos están ganando. Les voy a explicar lo que está pasando en el mundo. ¿Ya? Vamos a ver la realidad del mundo. Siempre digo, mapeen, miren el mundo, si ustedes van a dedicarse a comercios donde están ubicados, donde está Perú, donde están los bloques comerciales, donde está Europa, donde están Estados Unidos, Canadá, donde está Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, donde está el Asia, tienen que mirar el mundo. Y en el mundo ustedes se dan cuenta hoy día que el 60% del comercio se ha pasado del Atlántico al Pacífico. Y ahí nace pues la Alianza del Pacífico. Con 25 observadores que quieren ingresar a la Alianza del Pacífico. Yo digo una cosa, piano a piano, poco a poco, primero consolidémonos los cuatro países, después veremos los observadores. No se olviden ustedes que la Alianza del Pacífico comienza o ya se ha planteado una última reunión en México de que entraría en funcionamiento el segundo semestre del 2015. Entonces, ¿qué está vigente? Los tratados de libre comercio. Hasta el segundo semestre del 2015 que la Alianza del Pacífico entre en vigor, está en vigor el acuerdo de libre comercio con China, con Colombia los acuerdos de la comunidad andina y con México el tratado de libre comercio con México. mientras no firme el Congreso, los tres Congresos, los cuatro Congresos, el segundo semestre, el 2015, espero que sea antes porque no tenemos que esperar ya mucho, los cuatro Congresos de los cuatro países tienen que aprobar la Alianza del Pacífico y ahí recién se publica en el peruano para que ya entre en vigor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer un análisis primero qué está pasando en el mundo. Acaba de dar en fecha reciente justamente en fiesta patrias 27 de julio. El Fondo Monetario Internacional ha expuesto fundados temores sobre las tendencias de la economía mundial. La recuperación global es muy débil. Ustedes han visto que el Fondo Monetario Internacional en sus perspectivas económicas ha dicho que el mundo va a crecer 3.4. Lo bajó de 4 a 3.4 y cada vez que hace perspectivas económicas a nivel mundial lo baja. Porque no solamente son aspectos económicos sino vamos a ver que son aspectos de guerras, de conflictos. Creo que los analistas económicos y políticos de Perú no se dan cuenta que el mundo es un polvorín y que el Perú todavía vivimos en un paraíso en todos lados en guerras. Vamos a verlo. El crecimiento global es muy débil porque el crecer 3.4 es bajo y hay que prestar atención a los factores que pueden dañarla. El crecimiento mundial lo deja en 3.4 para el 2014. Pero teniendo en cuenta la proliferación de conflictos en el mundo dígame señores ¿todo el norte de África no tiene guerra? Yo tengo el mapa en la cabeza ahí me lo enseñaron hace años. Marruecos Argel y Mali se llama el Magreb ¿dónde está Al Qaeda? ¿dónde está Al Qaeda? Al Qaeda está en el norte de África al lado oeste tú cruzas el Mediterráneo y llegas a España a Portugal llegas a Europa al costado de Marruecos y Argelia está Túnez y después tenemos a Libia que hoy día Libia es que Libia es hoy día es un país donde existen tribus nadie gobierna Libia son tribus porque de que mataron a Garafi se ha convertido en un país que nadie manda y dígame una cosa ¿cuántos misiles tienen? ¿ustedes vieron que hace poco en Trucaña y Rusia se han agarrado en un pleito por un visil que cayó un avión de Malasia? ¿ustedes pueden creer que en el futuro los islámicos radicales incluso ya no es Al Qaeda sino más radicales que Al Qaeda? los que han tomado se fueron los americanos y miren lo que han dejado 30% en manos de los kurdos con influencia de Turca 30% de manos de los sunitas que han creado un celibato que son los radicales y un 30% de manos de los chicas un país dividido en tres y que se están peleando lógicamente el petróleo pero no se olvide que los chiitas y los sunitas según la proliferación religiosa musulmana están enfrentados desde la época de Mahoma porque los sunitas y los chiitas vienen de la herencia de Mahoma de primos hermanos en el cual los dos primos se pelearon y uno es descendiente chiita y el otro sunita Irán es chiita Irak es sunita y ahora Arabia Saudita que es aliado también de Estados Unidos que es también sunita entonces y así seguimos analizando a Siria ¿cuántos se han fugado más de dos millones de personas? ¿cuántos muertos han habido en Siria? Obama dijo no ya no entró y ahora ¿quién lo para a los radicales musulmanes? esa es mi pregunta entonces Irak y Ucrania son zonas estratégicas muy delicadas para los mercados energéticos mundiales la hostilidad entre Rusia y Ucrania se convierte en una amenaza permanente para el suministro de gas a Europa señores el 50% del gas y del petróleo que llega a toda Europa viene de Rusia y los gasoductos pasan por abajo de Ucrania y de Polonia y llega a Alemania en este momento Estados Unidos y Rusia le han puesto sanciones a Rusia entre Estados Unidos y Europa sanciones a Rusia y como consecuencia lógicamente Rusia va a tener problemas económicos pero Putin tengan cuidado es una persona que trabajó hace 30 años en el servicio de inteligencia de la KGB y lo que él quiere ha vuelto a despertar el nacionalismo ruso para recuperar los 15 países que se independizaron de su zona de influencia o sea ahí hay otro conflicto ¿qué va a suceder con esta parada o con este conflicto entre Europa y Rusia? muy simple señores Alemania que estaba creciendo este trimestre crece cero y Europa que está en una crisis puede entrar a fin de año por eso los analistas económicos y los analistas políticos que se fijen bien lo que está pasando en el mundo ellos dicen que no hay factores externos si no hay factores externos entonces en qué mundo vivimos Europa puede entrar a una deflación señores economistas porque también sé economía y sé comercio exterior yo soy concesor económico comercial en Chile seis años yo les voy a decir a ustedes cuánto va a crecer el día de ayer a salida yo ya había mandado y van a decir ¿por qué los periódicos no lo dicen? no lo dicen porque tampoco compran periódicos y tampoco lo dicen ¿no? entonces Europa va a entrar en un proceso de deflación ¿qué significa? deflación Japón ha vivido 16 años en deflación deflación es peor que inflación porque tú no compras nada porque crees que a la siguiente semana va a bajar el precio el precio y así estamos entonces que no solamente la zona euro sino los 28 países que son la Unión Europea es una transversalidad y un proyecto Estados Unidos crece con la llegada de la primavera esto está al día yo estoy actualizado dice que se calentó hasta llegar al 4% durante el segundo trimestre del año 2014 ahorita a pesar que el pronóstico era del 3% esta cifra tenemos que mirarla con cuidado ya que son sujetas a dos revisiones posteriores señores Estados Unidos en el primer trimestre se dijo se dijo que había crecido 0.1 de enero a marzo decreció en lugar de haber crecido 0.1 ellos revisan las cifras dos veces más o sea que ahora hay que esperar que revisen que estas cifras si es verdad o del 4% o no para mí no van a ver ustedes que es 3% van a ver y se lo estoy diciendo el día 6 de abogado porque ¿qué hacen con este juego? es el juego de la bolsa porque el sistema financiero ¿quién lo salvó en Estados Unidos y Europa? el Estado los consumidores los ciudadanos decían que una economía en libre mercado no valía que el Estado se metiera ¿y quién salvó a los bancos en Estados Unidos y Europa? ¿quién está salvando Europa en este momento la inyección que le acaban de 500 mil millones de euros que acaba de hacer el banco del centro europeo? pero todavía sí tiene problemas que se pueden vender entonces lo que quiero decirles es que este estoy seguro que en Estados Unidos va a ser revisada la cifra señores esto es sujeto de timba en las bolsas conforme suba o baja el crecimiento de un país desarrollado las bolsas en Estados Unidos en Europa en Japón y en todos los países del mundo suben y bajan entonces es timba entonces hay que tener cuidado con la cifra es ganancia en las bolsas de valores seguimos pregunta ¿es verdad todo lo que dice del crecimiento de los Estados Unidos? el empleo aumenta en 200 mil personas por mes en los últimos 6 meses los economistas sostienen que se requiere que sean 250 mil empleos mensuales para recuperarse realmente dicen que el desempleo es real del 6.2% ¿no son empleos partaín? díganme una cosa en Estados Unidos el empleo que se está dando no es a tiempo parcial o cree usted que se está dando con contrato es a tiempo parcial ¿qué dice Hernando de Soto? y lo viene diciendo hace tiempo acá en el Perú y en América Latina los bancos tú los fiscales pueden abrir los libros de los bancos para ver los pasivos y los activos desde la época de Reagan en Estados Unidos del año 80 los bancos no se revisan si quieres los libros se los cierran y no le puedes abrir un solo libro entonces ¿qué dice Hernando de Soto? hasta que verdaderamente los bancos de Estados Unidos y Europa abran los libros para saber todo lo que deben la crisis todavía va a seguir y el desempleo dice que no es 6.2% porque tenemos que sumar a todos los que no salen a buscar trabajo en Estados Unidos y en Europa ¿saben por qué? porque saben que no lo van a encontrar y en segundo lugar no nos dicen la verdad porque solamente trabaja el 63% de la fuerza laboral porque ya no salen a buscar trabajo entonces este 6.2% no es verdadero bajo mi punto de vista el desempleo en Estados Unidos es 14% yo no tengo interés yo digo la verdad la zona euro el sistema financiero de los países europeos no están consolidados les están prestando dinero a las empresas y a las personas con mucha tardanza ya que el dinero lo han tenido guardado o ganando intereses en el Banco Central Europeo ¿qué significa? el Banco Central Europeo inyecta plata se la da a los bancos y los bancos no le dan ni a las pymes ni le dan a las personas por lo tanto no hay consumo si no hay consumo un empresario va a invertir no va a invertir porque simplemente saben que no le van a comprar lo que va a producir entonces ¿qué está sucediendo? muy simple que al no prestarle a las pymes ni a prestarle a las personas los bancos le devuelven el dinero al Banco Central Europeo para ganar no importa 1% de interés pero prefieren tenerlo seguro a prestar así es el mundo señores ¿ya? entonces ¿qué ha sucedido con el problema ahora con Rusia? que Rusia este año crece cero y estamos Alemania diciendo que el segundo trimestre crece cero y que Estados Unidos este año crece dos entonces ¿cómo que no hay factores externos? entonces es fantasma todo lo que estamos hablando por si acaso esto queda escrito y cualquier analista económico o político que quiera batir conmigo nos batimos yo no tengo problemas ¿para qué? para que no hablen tonterías ¿somos peruanos? ¿o qué somos? ¿estamos de acuerdo? hay que decir la verdad ¿ya? hay que decir la verdad si no no eres católico no te golpees el pecho de la iglesia y todo el diamiento ¿no? los países emergentes dentro de los países emergentes estamos nosotros ¿cuántos países emergentes hay? ¿quién lidera? la China la India ¿cuántos millones de habitantes son? 2.800 millones de habitantes una pregunta ¿cuántos millones de habitantes hay en el mundo? 7.000 la mitad 3.500 millones de habitantes viven con 2 dólares o 1 dólar diario 3.500 millones de habitantes la mitad del mundo les vuelvo a repetir vive con 1 dólar o 2 dólares diarios pongámosle 2 60 dólares 60 dólares mensuales 3.500 millones de habitantes entonces vivimos en un mundo de que me lo diga un analista económico lo contrario seguimos entonces el fondo monetario ha rebajado su previsión de crecimiento para los mercados emergentes también Perú es mercado emergente ahora espera que su crecimiento anal se desacelere a una tasa ojo esto no ha salido en ningún periódico ¿por qué? porque nosotros del 2003 en la época buena del crecimiento de los metales los países emergentes hemos estado creciendo a un promedio de 7 pero ya nos están diciendo ojo que los próximos 5 años ¿qué estamos? 2014 al 2019 vamos a crecer a un promedio de 5% bueno pues si el Perú crece 3, 5, 4 este año ¿y el próximo 5? ¿y el 2016, 5? ¿está bien o está mal? está bien pues porque los pronósticos de los países emergentes del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional están diciendo que los próximos 5 años se va a bajar 2 puntos los 153 fallos o sea que no hagan alarma no hagan escándalo primero lean bien lo que está pasando en el mundo seguimos y viene la alianza del paciente ante el actual entorno que estamos viendo de bajo crecimiento de los países desarrollados ¿cuánto va a crecer Europa este año? uno uno por ciento pero ya lo bajaron esta semana a 0.9% ¿cuánto va a crecer Estados Unidos? dos por ciento ¿cuánto va a crecer Japón? uno tres entonces los países desarrollados ¿cómo están? no están bien vamos a hablar de una cosa lo que dice el fondo al principio un débil crecimiento de los países desarrollados los países de la iniciativa requieren el dinamismo de los otros mercados para expandir aún más su producción y profundizar son crecientes los procesos de regionalización a nivel mundial para enfrentar la competencia global ¿cómo puede ser una cosa? miren ustedes una cosa que es una falla garrafal pero que no lo dicen y hay que decirlo en América Latina hablamos del español desde México hasta Argentina y ¿sabes cuánto comerciamos entre nosotros? fíjense al final 20% del intercambio comercial es entre nosotros el 70% del comercio es entre los 28 países de Europa y el 50% del comercio en Asia se da entre ellos y América Latina que habla un solo idioma comerciamos solamente el 20% entre nosotros por favor tenemos que conocer más nuestra América Latina comprar y vender no más entre nosotros ¿estamos de acuerdo? por eso que la alianza del pacífico es muy importante seguimos el acuerdo permitirá firmar otros instrumentos que incrementarán los flujos de comercio de inversiones entre los cuatro países creando sinergias entre los tratados de libre comercio vigente entre los cuatro países encadenamientos productivos eso lo voy a explicar se genere la economía de escala y las empresas sean más competitivas a reducir costos de operación y elevar la productividad punto relevante de la alianza del pacífico profundizar la exploración de nuevas regiones para la instalación de representaciones de promoción en particular en Asia mediante el trabajo conjunto ¿de quién? Pro Perú Pro Expor Pro Chile y Pro México ¿ya? ahí está abajo las cuatro instituciones trabajando juntos abrir oficinas comerciales juntas pero yo tengo otra idea ¿ya? que se la voy a plantear yo he sido consejero económico comercial en Chile de seis años yo tengo mi propia idea de cómo hay que hacer se las voy a decir implementar en el año 2014 los resultados que se obtengan del grupo de comercio e integración en materia de liberación aracelaria y regla de origen acuerdos de cooperación aduanera entre los cuatro países promover acuerdos de reconocimiento mutuo en servicios de ingeniería arquitectura ciencia y salud muy simple miren ustedes ¿qué va a pasar? que entre los cuatro países al final va a haber libre circulación de bienes de personas de servicios etcétera y al final ¿en qué tenemos que terminar? que un profesional de un país como Perú de México de Colombia o Chile tiene que debe 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 debería ejercer su profesión en cualquiera de los cuatro países porque Europa cuando eres tú cuando eres tú abogado ingeniero o tienes una carrera la puedes ejercer en los 28 países entonces si vas a hacer un buen acuerdo que las profesiones se puedan ejercer en los cuatro países entonces así es la juventud peruanos ojo que el 50% de los peruanos tienen menos de 25 años eso es como se llama en economía bono demográfico es un plus ¿estamos de acuerdo? el 50% de los peruanos tienen menos de 25 años yo acá tengo podemos estar al día un artículo que ha salido en la tercera de Chile el día de anteayer y que dice habla sobre las mujeres ¿qué porcentaje desde México hasta Argentina ¿qué porcentaje trabajan las mujeres en esta etapa? y nos sentimos orgullosos yo ya lo sabía yo sé que es el 70% de las mujeres peruanas trabajan ellos ponen casi 60% pero somos el primero el primero en América Latina la mujer emprendedora la mujer peruana trabaja el 70% en Chile lo reconocen ellos ahí está su dibujo 43% de las mujeres trabajan ojo nosotros somos 30 millones de habitantes ellos son 17 la fuerza laboral en Chile es 8 millones en Perú somos 16 millones y acá trabaja el 70% de las mujeres entonces hay que sentir orgulloso eso nunca lo leo ¿cómo no vas a decir ya? seguimos se llega a un acuerdo para impulsar a las pymes la alianza del pacífico se ubica en el noveno lugar entre las economías más importantes del mundo y la octava potencia de exportación a nivel mundial en reunión de México en agosto de 2013 ministros de relaciones exteriores y de comercio exterior de México llegan al acuerdo con los productos entre nuestros países ¿qué va a pasar? hoy día tenemos el acuerdo de libre comercio con los tres países pero cuando ingrese el segundo semestre ya a funcionar y en vigor la alianza del pacífico ahí está abajo el 92% de todas las partidas explicadas por el antiguo depositor ¿qué cosas son las partidas? yo lo voy a explicar de otra forma los seis primeros números tú tienes un DNI tú tienes un número bueno los seis primeros números es universal este es de todo el mundo si puso el ejemplo el mango supongamos 084040 supongamos sea el mango pues no 084040 es el mango en todo el mundo así tú le pongas los números los otros cuatro números siguientes ¿estamos de acuerdo? es el DNI del producto ¿ya? entonces el 92% de los productos se van a quedar desgrabados y nosotros nos beneficiamos ¿sabe por qué? porque por ejemplo el TLC con México nos han puesto una cuota de palta de 8 mil toneladas entonces ya no habría la cuota ingresaríamos con palta arancel 0 a México ¿quiénes son los tres grandes productores de palta en América Latina? los tres en la Alianza Pacífica sin contar Colombia México Perú y Chile ¿y cuántos tratados de libre comercio tenemos entre los tres? el que siempre palta el que siempre uva y el que siempre otros productos que les voy a decir lo tienes todo vendido porque es arancel 0 ¿qué faltó qué faltó decir en la antigua exposición? el acceso a mercado ¿qué cosa es el acceso a mercado? tú en todo tratado de libre comercio que te enseñaba él tú tienes que saber que la lista A en acceso a mercado que es el primer punto el primer capítulo que tienen los tratados de libre comercio tienes que conocer que la lista A son todos los productos que ingresan arancel 0 al otro país y son todos los productos que tú ingresas importas arancel 0 por ejemplo los bienes duraderos lavadoras secadoras Samsung que tiene el 70% del mercado cuando todo eso ingresa arancel 0 las van todo eso ingresa arancel 0 los carros de acá 3 años van a ingresar arancel 0 de todos los bloques comerciales porque ya está puesto en la lista pero la lista A son las de grabaciones inmediatas que apenas se firmó y está en el peruano ya publicado ya al día siguiente ya tú puedes traer el producto arancel 0 y entonces con México se va a acabar la cuota y dígame una cosa ¿tú crees que no vamos a promocionar la palta la uva el espárrago el mango y otros productos más etcétera en forma conjunta a terceros mercados los cuatro países por supuesto que no porque los cuatro países tenemos una economía de libre mercado de inserción al mundo tenemos tratados de libre comercio ¿cuál es el problema de Brasil? Brasil Argentina Venezuela no tienen tratados de libre comercio señores ¿cuánto va a crecer Brasil este año? ni 1% ya le bajaron el crecimiento a 0.8 y una cosa que hay que decir ¿qué sucede con Brasil? Brasil es un gran país un gran aliado tenemos casi toda la partida de sarancel cero pero cada provincia cada estado te pone un derecho específico en el cual tienes que pagar 30% entonces yo le digo a mis alumnos tú tienes que buscar los países que no pagas arancel ni te pongan trabas entonces búscate el otro país búscate Colombia búscate Chile búscate Bolivia búscate Panamá búscate Costa Rica que tenemos tratado de libre comercio y pagamos arancel cero si te vas a meter a Brasil y te van a poner trabas aguanta tú estás empezando por eso te digo que hay que leer bien los tratados ¿ya? seguido miren ustedes las exportaciones de los cuatro países en el 2011 fueron 533 mil millones de dólares supera en 50% a las del Mercosur yo les digo una cosa este año la Alianza del Pacífico crece 4% supongamos que como están bajando los crecimientos de toda América Latina y de todo el mundo supongamos que sea 3-5 ya Mercosur señores va a crecer uno o menos entonces hay que tener cuidado cuando Mercosur te plantea queremos ingresar a la Alianza del Pacífico aguárdate qué política tienes tú qué TLC tienes tú tú estás insertado al mundo o te sigues protegiendo por eso hay que estudiar bien quiénes son nuestros futuros aliados de la Alianza del Pacífico ¿estamos de acuerdo? hay formas pero el Perú señores por más que hayamos bajado un poco el crecimiento yo les voy a decir lo que sacó la Cepal antes de ayer porque esta presentación la mandé antes pero la Cepal ya sacó el crecimiento de América Latina va a ser 2 2% este año y se van a quedar asombrados porque acá está ¿qué dice la señora Bachelet? el primer semestre señores Chile va a crecer 2% en el mes de junio Chile ha crecido 0.8 0.8% ¿y qué dice la SOFOFA que lo he leído en el diario financiero de ayer pero generalmente en gestión ni el comercio dice nada como ellos no leen los periódicos de Chile y no ha dicho el presidente de la SOFOFA que están con un terror que en julio crezca también Chile 0.8% 2 meses 0.8% y que el crecimiento no sea ni 2% este año sino menos y que el próximo año se crezca igual acá está ¿y qué dice? muy simple para que vean ustedes que a nosotros no nos dicen la verdad descenso de las inversiones y que dice la CEPAL lo tengo que sacar de periódicos del extranjero porque yo para ser docente yo doy la información real yo no puedo dar informaciones que no sirven estos son periódicos de ayer por si acaso ¿qué dice? descenso de las inversiones diario financiero de Chile de acuerdo a los especialistas la formación bruta de capital fijo ¿qué significa que economía formación bruta de capital fijo significa toda la inversión nacional de tu país que el chileno invierte en su país más la inversión del estado más la inversión extranjera ¿ya? esas tres inversiones forman la inversión bruta de capital fijo habría descendido entre abril y junio 5 y 6% o sea la inversión en Chile bajó en este trimestre de abril y junio 5 o 6% aguanta ¿qué más dice? Brasil sufre la mayor rebaja en las proyecciones ya va a crecer menos de uno ¿pero qué dice acá? hemos dicho entre abril y junio lo de Chile entre enero y marzo ya no abril y junio Chile registró la mayor contracción anual contracción anual de la inversión con una disminución de 5% más abril y junio 5 y 6% Brasil menos 2.1 Argentina menos 1.8 y México menos 0.2 entonces los periodistas dicen los analistas económicos dicen la inversión privada en Perú el año pasado fue 6.5 este año va a ser la mitad oye con lo que estoy leyendo que los otros países la inversión está en el suelo ahora Chile es líder de la menor inversión nacional extranjera y pública ¿por qué? por toda la reforma junta que ha tratado de hacer la señora Bachelet y ha aumentado los impuestos al 27% ¿ustedes lo han leído en los periódicos? no bueno acá decimos la verdad entonces seguimos el séptimo país los cuatro de la Alianza del Pacífico más atractivo en catacción de inversión extranjera directa y el segundo de mayor crecimiento la inversión extranjera directa recibida por sus países miembros proviene principalmente de España Estados Unidos Canadá Reino Unido y China el 30% de la inversión extranjera en minería en el Perú ya es de los chinos acaba de comprar las bambas 7.000 millones de dólares ellos también están en Corpe Inca se compraron la empresa pesquera Corpe Inca y tengo entendido que esta la próxima semana viene un grupo bien fuerte de empresarios chinos porque también le interesan los alimentos oiga usted sube entre Olmos en Chichave y Chomí Chavimochí han leído los periódicos Chavimochí ¿quiénes van a invertir? Colombia Chile Ecuador China Europa Canadá ¿por qué? porque también tenemos Olmos tenemos Chavimochí tenemos Majes tenemos 250.000 hectáreas más para producir entonces dentro de la diversificación productiva que habrá el Ministro de la Producción para mí el primer motor es la agricultura ¿y por qué la agricultura? porque tenemos biocomercio porque tenemos productos naturales porque tenemos productos orgánicos y porque tenemos todos los tipos de productos y porque somos riquísimos y granos andinos y el Perú va a ser potencia alimentaria porque no estamos tocando a las piscigranjas ¿qué cosa es las piscigranjas? la agüí cultura la tilapia ¿dónde se exporta? ¿dónde está la tilapia? a Canadá y Estados Unidos arancel cero no tiene espinas y para sembrar tilapias es un negocio redondo langostinos con chabanico toda Francia entonces yo le diría al ministro de la producción no lo conozco pero si está diciendo iría en el comercio porque me venía leyendo el comercio la parte que habla el ministro que el próximo año recién el segundo semestre va a haber los motores de qué sectores no señor los motores tenemos que prendernos ahorita no esperar el segundo semestre ya están identificados bajo mi punto de vista es lo que yo hago en la escuela de negocios en la escuela de ingeniería agroindustrial en la universidad de Cipan estudiar las regiones están estudiadas estudiar todos los TLC están estudiados están estudiados toditos los productos que somos potencia no me van a decir que las confesiones tampoco no es no me van a decir que hoy día arte y decoración no es un negocio redondo estamos exportando 1500 millones de dólares en metal mecánica pues estamos exportando sector químico estamos exportando joyería todos los sectores y servicios estamos exportando 6 mil millones de dólares en servicios y de acá a 10 años el 50% de la exportación en el mundo va a ser servicios señores ¿qué cosa es servicio? turismo educación educación salud transporte ferrocarriles transporte marítimo transporte aéreo ¿qué cosa no es? servicio todo es servicio hoteles eso va a ser el 50% del comercio mundial tenemos que darle fuerte a la exportación de servicios y no se olviden ahí tocó dos puntos importantes su mensaje presidente Humala ¿con qué empezó? educación salud no hay servicios infraestructura no necesitamos la longitud de la sierra desde Piura hasta Puno sí señor no necesitamos ferrocarriles sí señor ¿para qué? ¿para que el productor venda su producto directo de la chacra a un ferrocarril en un vagón y el ferrocarril directo llega al puerto no que venga un tercero y le compre su producto a un sol y venga a Lima y lo venda a nueve soles ¿estamos de acuerdo? y eso sucede entonces sí necesitamos de ferrocarriles directo de productor al barco y FOP estibado al bordo del barco y se acabaron los intermediarios ¿estamos de acuerdo? creo que es así vamos a jugar legal el partido el partido tiene que ser igual para todos seguimos apertura comercial ¿quién no sabe que el Perú vamos a buscar con la Alianza del Pacífico busca el tercero mercado estudio de mercado en forma conjunta un ratito acá quiero decir una cosa yo estoy de acuerdo en la trilogía empresa, producto, mercado pero mi vivencias personales como consejero económico comercial en Chile seis años primero es el estudio de mercado no te metas a ser empresa si todavía no sabes que vas a vender y el estudio de mercado con la partida porque tienes que tener preferencia arancelaria porque estás empezando exportar la lista A segundo el producto envase anda tú un supermercado envase mira tú y dile a cualquier supermercado anda empieza a hacer tu estudio de mercado mira los envases todo entra por los ojos dile a la señorita señorita ¿dónde están los cereales? todos los cereales son peruanos quinoa con maca trigo con miel porque yo lo consumo eso es mi comida de noche los cereales pregúntenle por los granos andinos quinoa con avena si el Perú es riquísimo biocomercio productos orgánicos eso es lo que está comiendo el mundo ¿por qué la gente hoy día toma menos Coca-Cola? ¿por qué la gente toma menos bebida? colorantes porque hace daño ¿por qué la gente está tomando más agua? porque el agua da más vida el agua te limpia las toxinas todo lo que comes el 80% tiene toxinas señor mientras estás durmiendo la toxina está funcionando y te está matando así que hace ejercicio y toma agua yo un ejemplo yo les digo una cosa yo les digo una cosa yo seré moral de Bermúdez yo me vení un micro yo subo micro yo no tengo carro no quiero no necesito en el año del año 1998 no tengo carro porque ¿cómo mapea la ciudad? ¿cómo sabes tú que la señora de costado en el Mico está negociando? dicen que inseguridad que le está robando no está negociando está haciendo negocio con su Nestel y es verdad eso sucede me bajo gallinomoto desde allá me he venido caminando ¿para qué? 25 cuadras porque yo hago deporte pero 25 cuadras mirando entonces miraba y pasé por Hyundai 61 mil soles una van no porque me interesara sino para mirar porque hay que mapear ¿tú dónde vas a colocar tu tienda? ¿dónde vas a colocar un producto X? ¿porque tu amigo te dijo que tienes que colocarlo acá? ¿porque tu amiga te dijo? ¿o porque tu cabeza te dijo? ¿porque tu cabeza te dijo? ¿porque te subiste al México? uy acá falta una farmacia uy ¿cómo te das cuenta eso? por los micros porque los micros te llevan por todos lados o sea no requintes a los micros los micros te están haciendo un favor gratis por un sol 50 por un sol por una chinita ¿estamos de acuerdo? por eso es que mapea la ciudad igual cuando vas a una región yo me voy a Chiclayo en un bus yo veo a las señoras todo lo que se llevan en canastas señora disculpenme ¿qué está llevando ahí? es que Chiclayo lo ven ¿a cuánto? al 100% y de Chiclayo se trae otra cosa o sea hace negocio para allá y regresa con negocio para acá igual me voy a Gamarra antes te Gamarra nadie te va a asaltar el 70% son mujeres ¿qué te pasa? entonces ¿qué te digo? entonces ¿qué hacen dos Gamarreros? para confecciones a Huancayo y ayer leo no me acuerdo por dónde la cantidad de dinero dice de plata que hay en Huancayo claro pues si Huancabelica le vende sus productos a Huancayo y hace una importación indirecta y Huancayo trae para aquí y Huancayo lo exporta entonces la exportación sale como de Huancayo y de Huancayo ¿qué te traes? queso pero ya los quesos los tiene vendidos o sea se llevó las confecciones ya las vendió y se trae queso y ya los vendió ida y vuelta ida y vuelta ¿y sabe cuánto saca? 100% de lo que está llevando en la mercadería hagan negocio seguimos entonces tenemos que adecuar si en un capítulo básico de los TLC son las normas de calidad pues tú tienes que vender productos de calidad estamos hablando que Perú tiene productos de calidad ¿ya? y básico fíjate bien las certificaciones dime una cosa tú puedes vender a un país musulmán suponte tú haces un TLC con Indonesia Indonesia tiene 300 millones de habitantes ¿qué certificación tiene que llevar el producto para que ingreses? ¿la certificación musulmana? si no no ingresa ¿cómo se llama? Alal A H A L A L si quieres vender tú a los judíos coche el otro día estaba viendo una película y veía que en Estados Unidos mira la fuerza McDonald's coche con la con la con la marca certificada para que vayan los judíos a consumir McDonald's a ese lugar para vender Europa ¿qué sello necesita? Fertrade comercio justo si no no ingresa si al Fertrade le pones natural y el bio tiene los tres sellos que tu producto le vas a meter un plus 30% mira la importancia de las certificaciones y sellos de calidad de tu producto y así tienes que vender y con marca propia una pregunta si tú vas a tener marca propia ¿dónde debes inscribir tu marca? Indecopy y cuando vas al extranjero la debes inscribir en la contraparte de Indecopy por ejemplo en Colombia y en Chile sí porque la marca se roba hay gente que se dedica a robar marcas ¿estamos de acuerdo? o sea le inscribes acá y ¿dónde? estás colocando el producto ¡ojo! y siempre vende con marca propia no se olviden de eso seguimos ya está calentando los motores a ver hacia mirando el futuro la alianza del pacífico en forma conjunta tenemos que afrontar el reto de comercializar nuestros productos de forma conjunta potenciar en diferentes productos de biocomercio orgánico naturales en frutas hortalizas y forestales díganme ustedes estaban hablando de costo en la mañana y yo me preguntaría una cosa tú te vas a un contador que tienes que tener un contador dime una cosa se gana un premio ya ya veremos díganme qué productos ingresan arancel cero el próximo año a la China arancel cero a la China el próximo año uva uno qué más se van a caer de cabeza uva mango mango no uva mango el espárrago ingresa palta arancel cero ¿sabe qué más? berries ya estamos sembrando arándanos y los chilenos ya ingresaron con los arándanos en marzo de 2012 entonces no reajemos de ellos al revés ya nos abrieron las puertas porque ellos nos abrieron la puerta con la uva ¿cuánto pagamos de arancel con la uva hoy día en China? 18% y si tu contador no sabe de que el próximo año ya comienza a pagar cero te va a cotizar al 18% más por eso es que tienes que saber la lista del primer capítulo acceso a mercado para saber qué productos están desgrabados ya el próximo cada año se desgraba y paga arancel cero los quesos arancel cero el próximo año ¿quién está consumiendo yogur lácteos también y todo biocomercio Japón y acá hay una cosa importante que nadie lo ha tomado en cuenta el congreso de Colombia señores para que sepan ustedes se tiró abajo el TLC con Corea no va el TLC de Corea del Sur con Colombia y ya Colombia estaba haciendo degustaciones del café Juan Valdés entonces pues si no han firmado y se han tirado abajo el TLC con Corea vamos pues a degustar nuestro café que hoy día tenemos café de lujo hacer degustaciones si no hacemos degustaciones ¿cómo van a saber qué productos tenemos? eso es básico seguimos a ver establecer señores centro comercial yo lo voy a resumir miren ustedes esto es muy simple México tiene centros comerciales sí Chile tiene centros comerciales sí Colombia tiene centros comerciales sí Perú tiene centros comerciales y va a tener de acá cuatro años en todas las regiones del Perú sí lo cierto reemplaza ahora dígame una cosa tú vas a atacar un país o un bloque de países en Asia en los países nórdicos en Europa en Estados Unidos y en otras zonas del mundo solamente con promoción de los agentes comerciales o sea de los consejeros comerciales no ¿sabes lo que haría yo? entre los cuatro países me haría un centro comercial en Europa me haría un centro comercial en Dinamarca ¿qué? para venderlo a los países nórdicos que tenemos todo arancel cero y ellos no están en crisis haría un centro comercial en Rusia haría un centro comercial que vamos a ver en los países árabes porque el Golfo Pérsico que son seis países y empezando por los Emiratos Árabes Unidos que están en el terminal del Callao yo les apuesto a ver dígame ¿cuánto cuánto paga la fruta sin tener tratado de libre comercio ¿con cuánto ingresa la fruta a los seis países que está incluido Arabia Saudita Cuba y Catar y Emiratos Árabes Unidos? cero ¿quién lo sabía? tú nomás ¿ya leíste la la diapositiva? ya escúchenme cero arancel y puesto en Emiratos Árabes Unidos los puedes vender a los seis países y a los seis países le falta comida y todo lo que es elaborado que necesita digesa 5% de arancel y los productos de decoración se dan cuenta que los productos de decoración es un potencial tremendo por supuesto hasta en Colombia con materiales de construcción es un golazo no se olviden el Perú tiene una decoración de primera y por qué no empiezan vendiendo con exporta fácil por 5 mil dólares y todo se lo embala ser post y empieza con los países vecinos arancel cero seguimos tratemos tenemos tratado de libre comercio tenemos que unirnos tenemos que ser potencial de productos diferenciados la alianza específico Perú-Chile-México-Colombia han acordado que para fines harán mayor apertura a los mercados para fines de 2013 que estamos buscando pues liberar los productos pero va a suceder en el segundo semestre de 2015 la internacionalización ¿qué hora es? por favor porque no me después me gana el tiempo como siempre perfecto señores les voy a hacer una pregunta y apuesto que no me la contesto díganme un solo supermercado que tenga el Perú en el extranjero ya pues los estoy dejando los estoy dejando hablar está bien ¿sabes por qué? ninguno entonces decimos oye porque como no hace bien el estudio de mercado vamos a abrir uno en Santiago ¿por qué en Santiago? ¿dónde es donde hay más plata en Chile? en Antofagasta ¿por qué? porque están los bonos mineros y cuando salen los bonos mineros gasta todo ¿por qué creen que está todo eso ahí? que está Falabella y que está Sodio pero no hay ningún supermercado peruano ¿cuántos chilenos cruzan la frontera diariamente a Tango? ¿30 mil? ¿sí? ¿30 mil? ¿a qué? hincha de la comida peruana comprar antiojos que le sale menos de la mitad y servicios de salud ¿y tú? ¿qué haces acá? ¿y tú? ¿qué haces acá? pero si el negocio es todos los días pero cuando tú lees el turismo dices dos millones y tanto ¿sí? pero no cuentan en más de millón que cruzan la frontera todos los días los chilenos y ya está Plaza Bea llevándose la bolsa de Plaza Bea perfecto perfecto pero es un negocio redondo ¿estamos de acuerdo? una cosa le pregunto lo que tú produces en el norte del Perú ¿lo produce el sur del Perú? no ¡pónselo peces en bandeja! al chileno el chileno entra hasta Arequipa porque va al Colca y después del Colca va al Cusco pero ellos compran mango los chilenos no producen mango nosotros tenemos el mejor mango el arroz del norte es el mejor arroz no sé si decirte del mundo porque en Chiclá yo me he quedado sorprendido del arroz ¿qué? el mejor arroz entonces yo es lo que le digo una cosa díganme una cosa de Ecuador no entran y de Chile no vienen porque está permitido yo puedo llevar camiones a Chile y me traigo peras me traigo manzanas y me traigo kiwi pago mis impuestos al ingresar ¿no es cierto? y perfecto y yo lo vendo a un supermercado bueno pues ellos también tienen derecho a ingresar tú puedes exportar la palta a JAS por transporte marítimo la palta fuerte no puede ir por transporte marítimo porque la cáscara se hace puré pero si la llevan en camión entonces el chileno se la lleva en camión y la equipa entonces ¿qué quiero decirte? que hay negocios entonces ¿qué hacen? se van hasta Trujillo Chile y Ecuador llevan camiones a Trujillo y tercerizan y se llevan los zapatos está bien pues porque le dan trabajo a la micro y pequeña empresa peruana pero le ponen su marca es igual yo puedo ir a Trujillo ahorita y yo puedo encargar si yo tengo un comprador en Chile dos contenedores de zapatos para llevármelo si quieres en camión con mi marca lo tercerizo me lo entrega en la fecha y lo envío y tú ¿qué has gastado? ¿y si te lo contaste? por eso que yo recomiendo siempre ¿ustedes creen que en esta feria despolimentaria que va a haber a fines de medio de agosto no van a venir y no van a ver están de todos los países fronterizos? ¿sí? ¿van a venir de bloque asiático? sí de Europa sí de Estados Unidos sí de Canadá sí ¿y qué esperas? ¿sabes cuánto costaría un viaje al extranjero para tener todos esos contactos que vas a tener? no pues el peruano tiene que saber apreciar que la feria espolimentaria es una de las mejores ferias de América Latina vamos yo no estoy haciendo yo no yo no estoy haciendo lo que estoy diciendo es la pura verdad ahí vas a tener todos los contactos del mundo seguimos y tenemos que salir afuera señores tenemos que internacionalizarnos ¿ya? seguimos esto es muy simple hace en junio se realizó en México el 20 de junio la reunión de Punta Mita en México donde se llegaron a un acuerdo de libre circulación de bienes servicios capitales personas yo también diría que hay que hacerlo también de profesional ¿no es cierto? entonces han llegado a una serie de acuerdos para ya firmarlo el próximo año ¿no es cierto? se dio la bienvenida a Bélgica mira y a Trinidad que se incorporan como estados observadores ya tenemos como 25 países observadores de todos los bloques ¿ya? apoyo a las pymes entró el Banco Interamericano de Desarrollo a apoyar proyectos de cooperación con la OCDE que es donde tenemos que ingresar porque están todos los países los 33 países más grandes del mundo tenemos que ingresar ¿ya? entonces se ha formado un consejo empresarial de la Alianza del Pacífico se escuchó sus recomendaciones y eso es muy bueno porque ya los empresarios de los cuatro países ya están unidos y eso es bueno ahí están todos los gremios ¿ya? entonces esta es una se realizó una macorrueda de negocio esta macorrueda de negocio tenemos que seguirla en la feria expoalimentaria lógicamente que va a seguir porque va a venir de los cuatro de los tres países ¿estamos de acuerdo? y tenemos que seguir con la rueda ¿ya? entonces es solamente para que ustedes vean lo van a leer que tenemos que impulsar la pequeña la mediana empresa etc ¿ya? y la presentación del programa del grupo técnico de innovación una cosa les digo a ustedes si tú tienes un TLC y tienes productos que ingresas arancel cero y tienes productos que la lista B te dice que acá cinco años ingresa arancel cero y otra lista C que dice que acá diez años tiene una cosa los libros los libros del marketing dicen lo siguiente la cuatro P promoción plaza precio producto yo no estoy de acuerdo porque mi vivencia mía me va a decir una cosa ¿qué cosa es prospectiva? el título ¿el título qué es? alianza del pacífico mirando al futuro prospectiva y mirar al futuro y cuando tienes un TLC hay producto que lo vas a vender al tercero pero hay productos que lo vas a vender a cinco años y hay productos que lo vas a vender a diez pero ojo que hay productos que se cosechan a los cinco años y se vienen nuevos productos entonces que la P de prospectiva no es parte de la P de marketing por favor con los tratados de libre comercio cambió todo otra cosa estamos hablando de innovación y entonces la P de proceso ¿qué cosa es? ¿cómo vas a innovar con un nuevo proceso? ¿para qué cambia la máquina? ¿para qué compra tecnología nueva? para cambiar el proceso ojo que hablaron en la mañana que cada país y cada bloque busca sus requisitos tú no vas a vender igual a Asia que vas a vender Europa y Estados Unidos son procesos diferentes así que no me vengan que la P de proceso no ingresa acá ¿estamos de acuerdo? ¿cómo? y tu personal ¿qué cosa es? o sea tu personal no lo vas a preparar entonces la P de personal no es importantísimo la P de marketing si son factores internos de tu empresa y otra cosa más si estamos hablando de internacionalizar y hacer ¿qué cosa? posicionarnos en el extranjero para mí es otra P ¿ya? y por ahí seguimos con más P porque yo no soy teórico yo te estoy hablando con vivencias y por ahí van a salir una o dos más estoy seguro ya vamos en ocho pero por ahí hay más claro la presentación de productos el envase por los ojos se entra todo ¿ya ves? igualito me dijo una alumna ahí estaba en la clase y tal presentación profesor ¿ya ves? ya van nueve entonces que no digan que está bien eso no digan pues ¿qué cosa es? promoción plaza precio producto eso es hace 15 años pues ¿estamos de acuerdo? es igual ¿no? que el que sepa de costo no te toma en cuenta qué cosa qué cosa es la lista la B y la C tiene que saber hemos abierto todos los costos que tienes que hacer tú para a bordo del buque FOP para vender o encontrar FOP ¿no es cierto? eso ingresa al costo el arancel ¿pagas cero al extranjero? ¿o pagas tanto? tienes que saber la lista A B o C para pagar el arancel a valores porque IGB tienes que pagar de tu manera en el extranjero acá no pero en el extranjero sí allá en Chile le llaman el IVA ¿estamos de acuerdo? entonces un contador tiene que saber todo eso ¿estamos de acuerdo? estamos hablando las cosas como son pragmáticamente nada de teoría seguimos ya estos son es de vital importancia miren ustedes yo estoy leyendo acá yo calculo estamos en un promedio de 11 mil millones de dólares al año de exportaciones no tradicionales yo le digo una cosa antes de firmar los TLC estábamos en nada cuando en 2009 ingresa el primer TLC con Estados Unidos ahí comenzaron a crecer las exportaciones no tradicionales lo que pasa es que el Perú es muy rico el Perú es muy rico en agricultura en Perú es muy rico en productos diferenciados y ahora se viene con fuerza todo lo que es biocomercio orgánico natural todo yo he leído un estudio sobre Asia sobre China sobre los países de la Cian señores que no hay obesos en China cualquier cantidad de obesos hasta clínicas para obesos hay si tienen un hijo ya están comiendo orgánico miren el mercadazo que se nos viene y todo lo que come China lo come la Cian tenemos tratado libre comercio con Talián de Singapur y tenemos que firmar más con Vietnam con Malasia con Indonesia tenemos que firmar con Rusia Rusia nos compra uva nos compra granada sin tener TLC pagando aranceles es el mayor importador de trucha compra pescado compra productos de decoración por eso que tenemos que hacer centros comerciales entre los cuatro países y cada centro comercial que tenga 25 tiendas de México 25 de Chile 25 de Perú y 25 de Colombia es la única forma señores de mi forma de ver es que la Alianza del Pacífico tenga éxito internacionalizarnos con fuerza ser agresivos no podemos dejarlo un potencial que la Alianza del Pacífico es mano de una sola persona que es el consejero económico comercial tenemos que apoyarlo y ahí está la mano de los empresarios de los grandes empresarios peruanos chilenos colombianos mexicanos tenemos que mirar el futuro por eso lo he puesto así mirar el futuro agresivamente con centros comerciales gastronomía juntemos la peruana con la mexicana y el pisco y el aguardiente y el tequila de que estamos hablando si somos potencia los cuatro países tenemos que querernos más hay que invertir pues si se necesita apoyo del Estado de los cuatro países para empezar tenemos que empezar hay que hacerlo primero empuja y cuando el motor esté funcionando va a salir solo estamos de acuerdo tiene que ser así sigamos la metal mecánica química minería no metálica muestra una baja la solución a mi forma de enfocar una real promoción de nuestras transportaciones no tradicionales no solo en la instalación de oficinas comerciales tenemos urgentemente que establecer cadena de distribución aparte de formar los centros comerciales yo les digo una casa si yo estoy en Chile y tú quieres vender y enfrentarte a un comprador de un supermercado porque no te enfrentas primero a un comprador de un supermercado de acá a ver si es fácil entonces tú regresas no que me están poniendo trabas no es así ¿sabes lo que hace el chileno? el chileno se asocia con un peruano o el chileno entra ¿no es cierto? con una distribuidora tú cuando vas al extranjero en el Asia en China en Japón en esos países de toda manera tienes que hacerlo con un distribuidor porque ese distribuidor es responsable de la calidad del producto si tú vas a Chile o cualquier otro país te pueden pedir exclusividad del producto entonces te dicen mire usted yo le compro el producto pero si lo veo en el otro supermercado simplemente le saco todo de la otra porque es exclusividad si tú tienes un distribuidor chileno el distribuidor chileno por ser nacional de ese país puede vender su producto en todos los rincones del país y entonces tú que tienes que hacer resultados por ejemplo el grupo Bresia vende el pisco peruano a través de la distribuidora de Rasul leche gloria vende su producto gloria a través de la distribuidora Chacao y tú pime te vas a enfrentar con el comprador no que se enfrenta es nacional tú le exiges a los tres meses oye estos son los resultados que yo quiero si no cambias de distribuidor al tercer año que ya sabe la ley que estás acomodado ya bien ¿qué haces tú? abres tú tu tienda y al mismo tiempo tu distribuidor no tienes por qué dejarlo de lado ¿estamos de acuerdo? ese es el formato que se debe utilizar en todos los países del mundo aparte de abrir los centros comerciales porque tenemos que abrir centros comerciales los cuatro países vayan pues a Ecuador vayan a Chile y miren ustedes los centros comerciales que tenemos acá entonces pues si no hacemos eso entre los cuatro países ¿cómo vamos a penetrar? a todos los bloques y sin temor y vamos a tener éxito seguimos faltan las reformas microeconómicas ¿qué significa eso? estamos bien en la macroeconomía tenemos plata pero faltan las reformas micro ¿qué nos faltan? reforma del Estado servir flexibilidad laboral educación salud ciencia tecnología innovación infraestructura carretera ferrocarriles mejores puertos logística portuaria emprendimiento información apoyo a las pymes mayor descentralización gasto proyectos de proyectos capital humano porque lo macro ordena y lo micro impulsa el desafío si no hacemos todo eso nos quedamos como un país de ingreso medio yo soy más franco si ¿con un distribuidor? ¿con un distribuidor? si 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 después ya después de tres años tú haces tu tienda ¿el distribuidor no te puede hacer pleito? no ¿por qué? no porque no dice tú sigues con tu distribuidor y puedes abrir tu tienda pero no exclusividad no no pues porque llegas a un acuerdo con él todo se arregla conversando ah ya claro él va a ganar también ya entonces miren ustedes lo que yo quiero decir con esto es que señores nos falta toda la reforma microeconómica ya y y tenemos que hacer pues ahora si ya hablamos de educación hablamos de reforma del estado hablamos de reforma de la salud hablamos de carreteras hablamos de ferrocarriles hablamos de puertos sí pues por lo que tenemos que hacerlo porque son la reforma microeconómica y todos los países del mundo lo tienen que hacer no solamente en Perú el que no lo haga se queda rezagado ¿por qué salieron los brasileños a la calle? antes del mundial por esto ¿por qué salieron que Chile para la educación? por esto ¿estamos de acuerdo? entonces miren ustedes cómo hemos crecido año 2000 50 mil millones de dólares teníamos Producto Bruto Interno año 2010 pasamos a 153 mil el año 2012 200 mil el año 2022 podemos llegar a 450 mil millones de dólares si hacemos las cosas bien el doble entonces acá viene pues si tenemos los tratados de libre comercio y estamos hablando de los capítulos de acceso a mercado lista A, B y C hay que estudiar los TLC y estudiar el potencial de las regiones y ahí salen los motores que se tienen que prender en la diversificación productiva si así es de fácil yo ya lo tengo hecho ¿qué cosa hay los cuatro países de la Alianza del Pacífico? póker de potencia latinoamericana mirando al futuro primero mercado segundo producto tercera empresa al fin rey mate si hacemos todo lo que estamos hablando la empresa ¿por qué lo pongo al final? ¿qué pasa si tú no has identificado qué producto vas a vender? te vas a la ZONAT y sacas facturas y la dejas las facturas en tu cuarto ¿y qué sucede si todavía no sabes qué vender? pero tú ya eres empresaria ya tienes tu RUT pero no has estudiado en el mercado ni sabes todavía qué producto no hagas la empresa mientras no hagas el estudio de mercado con la partida y las oportunidades que tienes en los otros países y ya sepas qué producto vender porque la factura se te puede perder y entonces la ZONAT a los cuatro meses de todas maneras te va a llamar y te va a decir con cartita ¿qué cosa ha hecho usted con la factura 001 a la 010? vas a tu cuarto uy ya la dejé acá uy no está ¿ahora qué hago? ¿qué hace? a ver qué hace ya te vas a la ZONAT ¿qué? te vas a la ZONAT no vayas a la ZONAT ojo segundo piso de Iguereta es información primer piso es cobrar entonces primero el segundo piso primero el segundo piso ¿estamos de acuerdo? no vayan a cometer reor ¿por qué? porque te va a decir saque saque este ¿cómo se llama? policial o sea claro una denuncia policial que se te perdió la factura entonces ahí vas al primer piso señorita acá está la cuestión lo que vamos a hablar la cuestión policial ¿ya? y entonces no te cobran la multa ¿estamos de acuerdo? porque si no te ponen una multa que te van a quitar las ganas de ese empresario estamos hablando de la causa clara ¿ya? primero es el mercado ¿quién es localizado el mercado? ¿quién es localizado que vas a vender los productos? ahí viene la empresa no va a revés ¿estamos de acuerdo? los países árabes ahí está ya les estoy diciendo agencias de promoción comercial la oficina comercial conjunta entre los cuatro países y estoy hablando de centros comerciales Rusia Chile tiene una red yo no sé por qué Perú no lo hace con un supermercado acaban de estar como 80 empresarios chilenos en Rusia ¿ya? y colocan en un supermercado con 2.500 puntos de venta colocan frutas y hortalizas porque son grandes consumidores de fruta y hortalizas y productos de decoración y de lujo ahí lo tienen en Rusia compran 35 mil millones de dólares al año en frutas y hortalizas señores y estamos negociando un TLC ¿estamos de acuerdo? ¿y qué hemos dicho más? que el mayor importador de trucha en el mundo ¿quién es? Rusia ¿ya? o sea que Rusia de todas maneras Chile sigue con su ustedes pongan pro Chile agenda 2013 cuando está repitiendo y le va a salir toda la agenda que tiene Chile de firmar más tratados de libre comercio o sea no podemos quedarnos por más que tengamos la alianza del pacífico tenemos que seguir firmando ¿estamos de acuerdo? para abrir mercado ¿ya? y ya tiene ya tiene el mercado de Tailandia ellos tienen con Vietnam tienen con Malasia ya firmaron con Turquía y nosotros tenemos que firmar con Turquía ellos han firmado un acuerdo de asociación estratégica con la India empezaron con 3000 productos ahora son 3000 productos y qué sorpresa me he encontrado y ya Chile pro Chile estudio de mercado de la papa pon en Google pro Chile estudio de mercado de la papa los hindúes son grandes compradores de papas señores y con todos los tipos de papas que tenemos hasta comen papas en snacks aceite de oliva productos de biocomercio productos orgánicos hasta granos andinos tenemos que hacer un TLC con la India para eso estás tú ya entonces para para simplificar el acuerdo ustedes saben que hemos firmado un acuerdo comercial el primero de marzo de 2013 con la Unión Europea ¿por qué? ¿por qué? los chilenos y los peruanos más del 40% de la fruta y hortalizas se la vendemos al puerto de Rotterdam a Holanda porque todo es ferrocarril ahí cuando quiere comprar Polonia fruta hortaliza va al puerto Rotterdam cuando quiere comprar Alemania va al puerto Rotterdam ¿ya? entonces hay un centro comercialización de fruta hortaliza y de otros productos Holanda ¿ya? ¿y qué entramos? tú colocas acá nomás quiero decirle tú colocas un producto ya sea en España o cualquier país de los 28 países de la Unión Europea ingresa a los 28 países libre de Arantel y que utilizan el ferrocarril ¿sabes por qué? porque es lo más barato que hay un vagón es su contenedor más claro que el agua ¿ya? seguimos después esto es lo que tendrían que pagar los europeos con ingresa y natal la agricultura la agricultura le estoy poniendo a Europa el mayor importador mundial de alimentos principalmente procedentes de países en desarrollo y también uno de sus principales exportadores siendo el día ese producto como aceite de oliva carnes, vino y otras bebidas alcohólicas una importante del presupuesto comunitario está destinada a la política tiene una política agrícola común incluso hay campesinos o empresarios que le dicen al final ¿sabes qué? ya el tope del maíz y del trigo ya está topado así que tú le damos tu platita política agrícola común ese es el bienestar social que demasiadas platitas han gastado en esto y también es parte de la crisis le damos tu platita a tu cheque pero ya como el trigo y el maíz está todo cubierto tú no produzcas nada o sea sin producir en su casa gana su plata eso está malo también eso van a tener que corregir ¿ya? ahí están los productos agrícolas peruanos que a partir del primero de mazo tenemos el espárrago la palta otra serie de productos ¿quiénes son los mayores consumidores de productos orgánicos hoy día? europeos por la vejez de biocomercio y natural por la vejez ¿quién es? Europa Japón Estados Unidos ahora si vienen los chinos ahora si vienen los japoneses ahora si vienen los árabes esa es la riqueza del Perú que todos esos mercados se nos van a abrir ¿ya? seguimos otro tenemos que tener las medidas sanitarias pues lo que hemos lo que ha hablado el muchacho en la primera clase ¿no? la regla de oreja miren ustedes la importancia miren ustedes cuando ustedes les ponía la partida arancelaria del lado derecho salía regla de oreja ya te voy a decir una cosa por ejemplo ¿qué cosa es encadenamiento productivo y acá voy a explicar la regla de oreja es un capítulo básico de los tratados de libre comercio ¿qué significa? el primer punto es que un producto es peruano si es 100% peruano mango aceituna es esto básico ¿cierto? ahora la segunda regla de origen es por ejemplo yo tengo un tratado de libre comercio coincido entonces yo para terminar mi producto necesito un 20% de un insumo equivo de Chile de Chile lo traigo o traigo una parte o una pieza y termino el producto en Lima y se lo vuelvo a enviar a Chile por ser el TLC ir y vuelta con Chile lo puedo hacer con cualquier país que tenga TLC y ese insumo que traigo lo considero como parte peruana y lo vende a Arancel CER a Chile o al país que yo tenga otra y acá viene el encadenamiento productivo que es lo que estamos hablando en la alianza el Pacífico hacer cadenas productivas ¿qué significa esto? por ejemplo a mí me falta un insumo parte o pieza y yo la traigo de Colombia de Chile o de México yo tengo mi taller acá ese producto lo traigo Arancel CER lo transformo en Lima y lo vendo a otro país que tengo TLC Arancel CER traigo el insumo parte o pieza Arancel CER de los tres países de la alianza del Pacífico también lo puedo traer de otro país que tengo TLC no se necesariamente tiene que ser la alianza del Pacífico lo transformo en Lima y lo vendo a Corea del Sur en la lista A Arancel CER ¿qué significa el cadenamiento productivo? lo traigo Arancel CER lo transformo lo vendo Arancel CER a otro TLC ese es el juego ese es el juego de los TLC ¿estamos de acuerdo? esto es básico porque sabes puedes hacer esta jugada de TLC por eso que los TLC es de vital importancia conocerlo actuar conjuntamente cadenas productivas de la alianza formación de cadenas productivas entre los países de la alianza pacífico va colocando estos productos en los diferentes bloques encadenamientos productivos y reglas de origen ya se lo explica pero eso lo puedes hacer con cualquier país que tienes TLC pero esta es la base el éxito de la alianza de pacífico ¿estamos de acuerdo? hay que unir esfuerzo que ahí tienes el TLC yo le digo rápido el TLC con México ya le dije que nos ha puesto una cota de 8 mil toneladas de palta que nos ha puesto una cota de 2 mil 2 mil litros de leche bueno cuando entre en vigencia el segundo semestre para mi debería ser el primer semestre yo no esperaría para mi debería ser el primer semestre el próximo año ya esa cota se acaba ¿cuáles son los tres sectores señores? que yo veo un potencial tremendo en México alimentos confecciones ojo confecciones teníamos que pagar arancel cuando no teníamos TLC ahora tenemos TLC pagamos cero de acá a 4 años le podemos vender hasta 800 mis cálculos son hasta 800 millones de dólares en todo lo que es ropa y nos compra dos tipos de madera no se olviden lo que le voy a decir dos tipos de madera virola y triple ya están vendidas ojalá que ya como puede ser que el Perú exporte 250 millones de dólares en el sector forestal teniendo Chile solamente dos tipos de madera y sembrada pino radiata y el Cali y venden 5 mil millones de dólares ¿saben por qué? porque 3 mil millones de dólares es la celulosa y la celulosa es la materia prima del papel eso es lo que tendríamos nosotros si una vez apoyamos y sacamos el reglamento forestal para explotar un sector que está dormido y que es riquísimo en el Perú señores por favor es riquísimo el sector forestal en el Perú tenemos de todo por eso cuando me dicen ¿qué motores? véndele los motores a todos si somos ricos en todos los sectores en todo analicen uno por uno y la pesca no tenemos el mejor uno de los mejores mares del mundo cuando estamos en muy buena situación cuántas miles de miles de toneladas de anchovetas sacamos quién es el único en el mundo que tiene conserva de anchovetas y cómo tiene que salir con la partida de la sardina porque la OMC no puede sacar por un país una partida pues y el jurel y la caballa y la tilapia y las conchas de abanico y los langostinos ¿de qué estamos hablando? mira el mar que tenemos y yo siempre le pregunto a todos díganme una cosa en América del Sur díganme una sola capital que tenga playa ¿el único? Lima pues cuando tú pasas por la Costa Verde es un lujo ándate a Colombia Bogotá tiene playa ándate a Chile Santiago tiene playa ándate a Argentina Buenos Aires tiene playa ¿por qué crees que el primer sitio antes de Machu Picchu es más visitado? ¿cuál es? Larcomar Larcomar señores es el lugar más visitado por los turistas y qué ves ahí clase A B C D E F todo el abecedario maturista esa es la unión del Perú esa es la nueva clase media emergente que hay en el Perú potencial que no hay en otro país siendo líder la mujer peruana 70% de la mujer peruana trabaja aplauso para la mujer peruana bueno vamos a ir terminando ¿qué pasa acá? lo que pasa es que acá ya les cuento de Beggio que es Peña si tú ves todas las reformas que ha hecho Peña Nieto hasta reformó el petróleo ya dice que el sector privado tiene que ingresar ha hecho las reformas estructurales que es la microeconomía que yo les digo energía educación infraestructura cuántos miles de kilómetros va a ser México Colombia igual en Perú ¿por qué? porque se necesita si no cómo sacamos los productos tenemos que sacar los productos por trenes díganme una cosa yo he capacitado Costa Sierra y Selva me voy a Huancayo en tres horas en un colectivo de lujo me queda así a Huancabelica de lujo tres horas y Huancabelica riquísimo limita con Ica ahora Ica necesita el agua de Huancabelica entonces van a unirse ¿te das cuenta? ahora pero ¿por qué no hacen el tren macho y se junta con Ayacucho y de Ayacucho pasean los libertadores por tren ¿a qué puerto? Pisco San Martín y entonces todos los productos de esa zona de la sierra vendrían a Pisco es tan difícil si ya está hecho por eso ¿qué digo yo? mapeen viajen el Perú es riquísimo no vayan en avión pues porque por aire no vas a conocer nada anda en bus porque en bus si vas a conocer ¿estamos de acuerdo? y mapea porque negocios es increíble hay en todas las regiones y en segundo lugar para exportar en todas las regiones son ricas para exportar lo que pasa que no saben porque tenemos que capacitar al productor yo me he dado cuenta que si no capacitamos al productor no llegamos a nada porque el productor no sabe ni siquiera venderle el producto a la bodega ajá va el Pepe el vivo y le compra la producción la granadilla en Guadum cuesta ¿a cuánto te la compras? a sol y el jugo de granadilla es lo que te meten el jugo de granadilla en la mochilita de los chiquillos ¿a cuánto cuesta el jugo? ¿y cuánto le pagan al productor? lo que tú me has dicho el sol de la granadilla sucede en todas las regiones porque lo que tenemos que capacitar es a los productores que no saben ni siquiera vender a la bodega ¿y entonces cómo van a saber el TLC? ¿de qué estamos hablando? ¿pero qué? por supuesto sí, sí aparte de eso ¿qué tenemos que hacer? volumen ¿no es cierto? y tenemos que crear ¿qué? cadenas productivas pues ¿entre quién? la alianza pública-privada oye si tú eres el grande y ya tienes mercado oye págale pues ¿cómo con qué estándar de calidad necesitas? enséñale pues certificación enséñale pues escúchame escúchame yo estoy escúchame escúchame espérate pero hermano escúchame 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 te estoy te estoy te estoy apoyando hermano escúchame un ratito yo te estoy hablando con toda la sinceridad que puede hablar de un ser humano ¿sabes por qué te lo digo? porque yo he capacitado en selva en costa y en sierra y el mismo fenómeno que tú estás hablando sucede en toda la región o sea que tenemos que capacitar ¿a quién? al productor 100% esas son preguntas preguntas y muy buenas preguntas y muy buenas preguntas entonces ¿por qué no decimos una cosa? ¿debería haber una alianza pública-privada que se dedique a eso? sí eso lo estoy haciendo yo maestro no te preocupes ya hemos empezado oye una cosa te voy a decir una cosa así con toda confianza ¿por qué enseño en chiclayo y no enseño acá? no 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 escúchame pero oye está bien ya ya está bien acepto acepto señores por favor mantengamos la calma por favor gracias si no hay problema mantengamos la calma por favor te voy a contestar gracias ahora se te va a caer se te va a caer el pelo espérate escúchame bien ¿sabes por qué? ¿qué dice el Papa Francisco? yo soy católico el mayor poder del hombre es el servicio yo no soy de dinero yo soy de servicio te he dicho que para dar esta clase me he vendido en micro y he caminado 25 cuadras y me tienes paradito ok somos iguales para adelante entonces ¿está bien? no si estamos de acuerdo pero pues si para eso se viene para intercambiar ideas ¿ya? vamos a terminar ¿cuánto falta? maestro ya chinque ya yo quiero decirles una cosa nomás miren ustedes ese es el crecimiento que tuvo Chile desde el año miren solamente con Elvin después bajó 5-4 4-3 con Lagos lo de abajo es la productividad miren ustedes entre 10 años porque la señora Bachelet el primer gobierno fue de 4 nomás y de Lagos 6 no dice la productividad de Chile es mejor ¿dónde está acá? en 10 años menos 1.6 y en los últimos 10 años la productividad en Chile ¿sabes cuánto? 0.4 y la productividad del Perú ha sido más de 2 entonces yo creo que esto vamos a terminar ahí los analistas económicos tienen que volver a estudiar o nos están engañando porque yo le voy a terminar con esto acá hay un libro y está en Google y ustedes lo pueden sacar se llama La situación de la micro y pequeña empresa en Chile hecho por la OIT Organización Internacional del Trabajo ¿qué dice aquí? escúcheme en Chile existen 1.500.000 micro y pequeña empresa de esas 840.000 son informales entonces ¿quién me cuenta el chino a mí? que en Chile no hay más del 50% de informalidad por supuesto pues pero que no dicen lo contrario y qué dice y qué dice el presidente de la Conupia que es el presidente de la pequeña empresa en Chile que la mediana la pequeña y la micro exporta de los 70.000 millones el 4% y si quitamos a la mediana entre la pequeña y la micro 0.5% entonces ¿quién nos vendió ese modelo? ¿se dan cuenta ustedes estos analistas económicos de Scrupe que termine acá? señores ya basta señores en el Perú hay que decir la verdad el Perú es grande pero el Perú se tiene que construir con un pilar y el pilar la gran grandeza es dar servicio al ser humano diciendo la verdad muchas gracias a una pregunta